Música 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 Sí, bien, la verdad que sabemos que enfrentamos un muy buen rival León juega muy bien y bueno, de visitante también lo hace muy bien Entonces nosotros estamos 100% trabajando en lo que debemos de hacer en el partido Y estamos tratando de estar bien concentrados en todas las cosas que nos está pidiendo Tuca Y bueno, va a ser un buen partido donde tenemos mucha fe en que vamos a sacar el resultado Sí, yo creo que va a ser muy intenso, ellos tienen una manera de jugar Y ya se conocen desde hace varios años también, igual que nosotros Y va a ser intenso, juegan inteligentes, nosotros también creo que va a ser un juego cerrado Pero creemos, confiamos en que vamos a salir victoriosos La verdad es que bueno, para nosotros lo pasado ya quedó ahí Este es un juego importante para nosotros El rival es León y bueno, nosotros lo tomamos con toda la responsabilidad Sabiendo que es el que tenemos enfrente No nos metemos otras cosas en la cabeza Simplemente queremos ganar y estamos trabajando para ello Pues es bueno para la competencia interna El que compañeros como él tengan la oportunidad y la aprovechen Eso obviamente motiva a todos como grupo Y a uno lo personal pues le deja un buen sabor de boca El que estén queriendo, el que aprovechen las oportunidades Y bueno, así estamos todos La verdad que aquí nadie tiene un puesto asegurado Y el que entra, el que quiere demostrar Y tiene la capacidad para estar en el once nada más Sí, la verdad que cada partido es diferente Y aunque varios equipos realmente vienen a jugarnos de manera diferente Aquí en nuestra casa En sí, León tiene una forma de jugar muy peculiar Tanto de local como de visitante y es similar Nosotros esperamos al mejor León Al que juega con esa forma peculiar que ya todos la conocemos Y sabemos que realmente va a ser un partido cerrado Nosotros como defensores sabemos de las cualidades que tienen ellos al frente Los jugadores que pudieran estar Y entonces estamos trabajando en base a eso Lo de Hugo pues nosotros estamos con él La verdad que él siempre es una pieza muy importante para nosotros Sabemos que es una persona que se recupera Y cuando lo hace se recupera mejor de lo que estaba Es un gran jugador y una gran persona Pero también sabemos que Rivas o Briseño Tienen la capacidad para estar allí Entonces sabemos que el que sea de los dos El que termine el Tuca Lo va a hacer muy bien Los conocemos Y de alguna manera ellos nos conocen a nosotros Entonces va a ser de alguna manera bueno para el equipo No creo que son jugadores diferentes a Hugo Ayala Pero realmente pues también los conocemos Y podemos estar restables en la defensa Me lo preguntaron la semana pasada Pues siempre va a ser bueno para la afición Digo siempre el estadio se llena Nosotros sentimos todo ese apoyo de la gente Y yo creo que mucha gente se queda afuera Por eso mismo, por el cupo Y en finales no se diga En finales siempre hay gente que quiere estar Y por el cupo ya no lo puede hacer Entonces creo que va a ser benéfico Para todo tigres, aficionados Para la institución, para la directiva Para la universidad Para todo el mundo va a ser benéfico Entonces pues creo que es muy bueno Que se esté planeando Y de eso a que se haga Pues ojalá, ojalá que se concrete Y que se pueda hacer pronto Sí, al final de cuentas uno realmente Pues se enfoca en la cancha Pero digo la capacidad En cuanto a estadio Le beneficia a los aficionados Y también a los jugadores Realmente uno Siempre sabemos que Si estamos 100% concentrados Pues escuchas un leve murmullo Por el tan concentrado que uno está Pero ese murmullo De 20 mil personas más Pues obviamente te motiva mucho más Entonces Como jugadores mucho Mucho aporte Para nosotros En cuanto a motivación Y pues para los aficionados Creo yo que Pues también sería algo muy, muy bueno Por el cupo Por lo mismo que he dicho Nosotros queremos ser fuertes Dentro, aquí en nuestra casa Y fuera de ella La verdad que Queremos realmente Hacer valer Lo que hemos trabajado Sabemos que Ni uno es mayor que el otro Hablando de nuestros compañeros Y si no todos en conjunto Sabemos que como equipo Somos fuertes, unidos Y eso lo queremos hacer valer Dentro de casa y fuera de ella En los partidos Pasados que va de este torneo De visitante Pues se ha conseguido un punto Pero en realidad Nosotros hemos querido ir Por esos tres puntos Ahora tenemos detalles que corregir Cuando salimos de casa Y también acá Porque realmente Aunque se gana Siempre hay detalles Por corregir Sí, no Pero realmente Fernando es un jugador Bueno Realmente Es un defensa Que tiene mucha proyección Hacia el frente Lo tuvimos como compañeros Y bueno Sabemos que Que tiene buena llegada Entonces vamos a estar atentos También a él Claro Sí me gustaría Estoy trabajando aquí En mi equipo Para ser considerado Allá Primero estando En buen nivel acá Y ya estando allí Pues realmente Uno Aunque realmente Hayan dicho Las metas Uno realmente Se pone En objetivo real Pues ir por Por lo máximo Entonces Pero primero Lo primero Primero estamos aquí Y ya Dios dirá No Por lo que Dios quiera Selección es selección Y uno no está Para ponerse Sus moños Bueno En lo particular Yo no Es selección Y es una bendición Siempre Cualquiera de los dos ¿Sí? Bien 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 Gracias por ver el video